El que vaya saliendo primero va a tener el derecho de elegir tus razones y por qué, güey, o sea, por qué vas a nominar él Yo soy Poncho de Nigris, güey, güey Si no hace las 20 lagartijas, queda eliminado, eh Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal En el canal, en el canal, en el canal, en el canal, en el canal Y es, amigos, esta vez traemos algo muy chingón, algo que hicimos anteriormente en el canal, amigos ¡El último hombre en pie! Así es, amigos, va a ser un reto Ah, bastante chido No de resistencia, sino que va a haber muchas pruebas en el transcurso del video Se llama El último hombre en pie, así como lo dice el título El último que quede se llevará mil pesos Mil baros, ahí está, anda mil baros, el premio Pero para ganar esos mil pesos van a haber muchos obstáculos, amigos Muchas cosas que le hará complicado llegar a esos mil pesos Y eso lo veremos conocer en el video Así que va a estar difícil porque al final, güey, si tú y yo quedamos Y me ganas no significa que hayas ganado, así te lo pongo, eh Así te lo pongo, eso lo van a saber al final del video también Así que no sabían, amigos, pero antes de esto dicho Alguien de nosotros Alguien de nosotros tiene que grabar Nos tenemos que rifar en un piedra, pelo, tijera, tú y yo Uno de nosotros va a participar, así que va a ser un piedra, pelo, tijera ¿Qué te parece de una vez? Así de una vez, de una vez A la primera, a la primera, dale Una, dos, tres ¡Piedra, pelo, tijera! ¡Verga, güicho! ¡Güicho, entraste a la tómbola de los participantes del día de hoy, güicho! Todos a la suerte porque va a haber una tómbola donde van a sacar papelitos Y esos papelitos van a ir marcando el destino para que tú vayas llegando a la final Así que, sin más que decir ¡Comenzamos! Pues bueno, amigos, estamos a punto de empezar este video Y les voy a mostrar lo que hay en el piso Como ven, aquí hay varios cuadrados o rectángulos, no sé, como quieran leer Cada uno de ellos A ver, güey, colócate en uno Tú vas a elegir un cuadrado Ah, pero antes, antes de elegir, amigos, va a haber disparejos para que... Ah, no, para que no se peleen El que vaya saliendo primero va a tener el derecho de elegir en qué rechazo Eso va a tener mucha importancia ¿Qué cuadro vais a elegir, eh? Pero va a tener, va a tener importancia ¿Qué cuadro elijas, eh? Una vez les digo eso Que no por la sombra vayan a ganar Así que, ojo, no puede salir el cuadrado, eh No puede salir Si tu pie toca, eh, perdiste Fuera Fuera, automáticamente Traemos al poderosísimo Super Simpa ¡Vamos! ¡Vamos! Tú me has sacado, güey, y el 2 me está en el piso Ahora vamos a escuchar quién es el más verga de los de la tarde A ver, Simpa ¡Vamos! 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 El Simpa es más verga, güey Pues bueno, amigos, vamos a empezar con este video del último hombre en pie Así que vamos a ver quién es el más rifado, quién va a quedar al último Vamos a comenzar con este video y espero les guste mucho en casa Y amigos, otra cosa, esta vez va a ser un poquito más el grado de dificultad No va a haber teléfono, güicho Nadie tiene derecho a agarrar su teléfono para que estén más concentrados Porque estos son bien adictos ¡No mames! ¡Ya vas, mierda! ¡Vamos! Mando un último mensaje ¡Vamos a decomisar todos los teléfonos! ¡A mí nadie me quiere! Está el primero, aquí está el primero, venga Kevin, tu teléfono ¡Dale, cargando! ¡Cochas! ¡Todo de género y cosa! ¡Nada verga! ¡No la voy a llevarlo a chile! ¡Cochas, saca! 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 Elige este, güey Ahí está, venga, tío gordo Es el primero ¡Ya no te puedes mover de ahí, güey! ¡Saliendo de ahí, ya no! ¡Saliendo de ahí, tío! Descalificado, venga, güicho Segundo bloque ¿Listos para el disparejo? ¿A la cuenta de tres? ¡Una, dos, tres! ¡Disparejo! ¿Qué? ¡Hala! ¡Cochas, a ver, cochas! ¡Cochas, saca! ¡Ey, no te puedes sentar! ¡Es parado, es parado! ¡Made! Tres, dos, pelo, tijera ¡Pero, pelo, tijera! ¡Pero, pelo, tijera! ¡Ahí está, venga, ¿dónde? ¿Cuál vas a elegir dos metrillo? Acá, güey ¡Ahí está! ¡En corto, miren, amigos! Ya hay tres participantes ¡Venga, güicho! ¡Van ustedes! ¡A la cuenta de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Yo! ¡Ahí está, venga, güicho! ¡Elige bien tu cara! ¡Mira! ¡En corto, venga! ¡En corto! ¡Ahí está, miren! ¡Ey! ¡Vale la mira! ¡Ah! ¡Disparejo! 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 ¡Ahí está, carricito! ¡Carricito! ¡Ahí está! ¡Espera, pelo, tijera! ¡Venga, a la cuenta de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Espera, pelo, tijera! ¡Ahí está, venga! Kevin, vas ¡A huevo! ¡Venga, Simpa! Automáticamente tú puedes agarrar cualquiera de esos dos, este o el otro Sobró uno porque no vino el mol Amigos, estamos a punto de comenzar el último hombre en pie Ya cada quien escogió su cuadro del que va para permanecer No nos podemos agachar para nada Ni hacer así, ni hacer así No te puedes salir de tu cuadrado nuevo Para nada, ¿ok? Así que vas a vigilar muy bien Amigos, estamos a punto de iniciar El primer... La primera ronda, por así decirlo Va a durar 20 minutos, amigos Después de los 20 minutos Voy a agarrar el bol Y van a escoger los chavos un papelito Para ver si tienen suerte o tienen mala suerte Así que, ahorita regresamos Si no gano, te mete una demanda Si gano, bajo 10 kilos más Dicen que más vale adelanto que fuera Pero estoy bien crudo, no quiero nada Si gano, disparo las chelas Si gano, invito un six Si gano, voy a ser guapo con mi pack Si gano, es por el Team Cacahuate Amigos, han pasado 20 minutos Y es momento de que se tome el bol Y vamos a ver qué les va a tocar Va a elegir primero el tío gordito Porque él fue el primer integrante En estar en el cuadro Aquí llevamos el bol Vamos a ver qué te da la suerte tío Ya pasaron apenas 20 minutos Y ya están quejando A ver tío Mira la suerte está conmigo Vamos a ver, a ver qué te tocó En el papelito Cinco vasos de agua Cinco vasos de agua Venga Salen tío, es momento de echarse Lo agarro yo Cinco vasitos de agua A la raya A la raya, a la raya Ahí está venga El primero A la verga Son cinco bichos Son cinco vasos de agua Sale El peo va a ser la brindadera El peo va a ser la brindadera No, el peo es que te entre El peo es que te entre El peo es que te entre No le gusta el agua No, no, no A dos vasos Venga, venga tío Dale, ya, ya, ya Cinco vasitos de agua Venga Ya, ya tío Si, la neta Venga tío, venga Dale El tío cumplió con sus cinco vasos de agua Vámonos con la segunda tómala Quien entró, creo que fue la Cochas, ¿no? Si, si, si La Cochas fue la Cochas La Cochas es la que saca el papelito Así que vamos a ver que le toca Nuevamente, amigos Vamos con el bol de la suerte O de la mala suerte Vamos a ver, Cochas Yo tengo mala suerte, wey Yo tengo mala suerte con esos putos bols, wey A ver Veinte lagartijas, wey Veinte lagartijas A la verga Si no hace las veinte lagartijas Queda eliminado, eh Tiene que haber sin parar Veinte lagartijas, cocha Veinte lagartijas Bien hecha, Lucho Bien hecha, dale Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Diecinueve Veinte Venga Hala, venga, mira Esos mil pesos lo quiere la Cocha Vámonos con el tercer papelito Que fue el osmetrillo, eh Dios, el bol de la buena o de la mala suerte Diga, osmetrillo No, no se, wey Lo que sea, lo que sea Vamos a ver si tiene suerte Una ventaja o una desventaja Intercambio de mochila Ah Eso cambia Guárdalo, eh Guárdalo, guárdalo A ver, le salió intercambio de mochila, amigos Es como una ventaja para el dos mes Como una ventaja No mames Te lo vas a canjear en el transcurso del video Guárdalo, 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 guárdalo Dale Simpa Ruiz, ya te llegó la suerte Mira, ya no hay tanto solo Ahora sí que vienes con todo A ganar esos mil pesotes, Simpa Sí Venga, vamos a ver Vamos a ver si el de la toga Vamos a ver si logras vencer el dosme otra vez Siempre lo vences, no, wey Sí Hoy será la excepción Tienes que volverlo a vencer Aquí tenemos otro garrobo chino ¿Qué te pasa a los ojos? No, wey, es que el sol, wey, está bien fuerte No, pero te veo muy chino el día de hoy No, es que está fuerte el sol Tú crees que no me hace daño A la verga, un samurai Carricito Estamos preparados, mentalizados De que voy a sacar a estas dos perras, wey Ah, ¿tú quieres sacar a estas dos perras? Sí, a las dos perras ¿Por qué me arruñaron? Me hicieron así A ver, están en el puro sol esos chavos Amigos, vamos a esperar media hora esta vez La primera fue de 20 minutos Ahora va a ser de media hora Y posteriormente daremos una pequeña sorpresa Venga, así que no se vayan amigos Media hora y regresamos Amigos, pasaron ya alrededor de 30, 30 y tantos minutos Y llegó el momento de poner la primera caja de la tentación Así la vamos a denominar el día de hoy La caja de la tentación Quien se quiera arriesgar por la caja En vez de, véanlo así, es un riesgo Sabemos que solo uno va a ganar este concurso Si alguien dice, sabes qué, yo me ahorro el tiempo Me quiero ir a mi casa Vas por la caja Pero estás eliminado Y te llevas lo que hay dentro de la caja Pura cagada debe ser No, 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 no No sé, no sabemos Si alguien quiere arriesgarse por la caja, ahí va a estar Se puede salir y se ahorra todo esto Y se ahorra todo esto A ver, y si no, pasamos al siguiente papelito Al siguiente bol, venga ¿Quieres? Yo quiero, yo lo quiero Ah, le salió, le salió Carrizo, venga Amigos, Carrizo, muestra qué premio Carrizo fue el primero, amigo Sáquelo A ver Carrizo Un palmo libre Un palmo libre Un palmo libre Un palmo libre A que se bañe A ver Carrizo Primero se fue el Carrizo Quise ir por la caja de la tentación Había un jabón El primero en irse fue el Carrizo. Le dio mucha tentación la cajita y por lo tanto le tocó un jaboncito. Bueno, amigos, llegó el momento de que Huichín Chaquetín elija su papelito. Bueno, Huicho, vamos a ver cómo te va la suerte el día de hoy. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta más? Te ha hecho el regalo del Carrizo, ¿verdad, güey? ¡Puta madre, sí, güey! Cargar pelota un minuto, güey. ¡Hala, verga! A ver, ¿qué pelotitas nos traes, Nogadín? ¿Qué pelotitas nos traes? Bien, amigos, tenemos una pelota para hacer ejercicios básicos. Mira, de dos kilos, Huicho. No pesa mucho para ti eso, pero bueno, va. Un minuto va a estar así, Huicho, con las manos en alto, sin parar. Ponle un cronómetro ahí, porfa, Carrizo. Bueno, amigos, vámonos con el siguiente bol. Iba al Carrizo, pero él ya está descalificado, por lo tanto vamos a saltear. ¡Vamos directamente a la gallina coquena! ¿Qué te da la suerte el día de hoy? A ver, destapa el papelito. ¡Colchoneta! ¡Colchoneta, verga! ¡Eso es una ventaja para Kevin! Va a tener derecho cinco minutos de acostarse en la colchoneta. Corre tiempo, cinco minutos. Son las 4.43, a las 4.48 se levanta. Amigos, Huichin Chiquitín cumplió con el tiempo, con la pelota hacia arriba. Por lo tanto, seguimos con algo que ya está un poco más fuerte en el video, que es la nominación. Así es, amigos, vámonos con la nominación, amigos. Va a haber una nominación acá. ¿Quién quiere que se vaya de último el hombre en pie? Ojo con quién vayan a votar. Estrategia, bien hecho, ¿eh? Así que vamos a empezar del lado del simpa. Venga, venga, vamos para acá. ¿Quién quiere que esté compitiendo el día de hoy? Tus razones y por qué, güey. O sea, ¿por qué vas a nominar él a la persona que vas a nominar en este concurso siempre? Al dos, me. Al dos, me. ¡Verdad! Al dos, me. Pero, ¿por qué al dos, me, güey? ¿Por qué? Quiero que lo saquen, porque no es más algo que se va a aguantar mucho aquí. Sé que después se va a salir. ¡Ah, venga, ahí está, amigo! ¡Dale! Porque lo veo muy preso, güey. ¡Eso es mi juego! ¡Eso es mi juego! ¡Dale! ¿Por qué? ¡Porque lo que quiere! ¡Eso es mi juego! 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 Me extrañaba en los videos, pero yo sé que sacó chamolina, así que no me da el chalpa. ¡Eso es mi juego! ¡Ok! ¡Eso es mi juego! ¡Tú te��자 ya no está automáticamente! ¡Nada madre! ¡Pues 5 vasos de agua ya, no! ¡A ver, tío! ¡Quido! ¡Intercambio de mochilas, bella! ¡Bien, bien! ¡Estamos con la cochina, amigos! ¡La marrana! ¡La marrana, perdón! ¡T? ¡La tibeto! Vamos a ver Ey, ya lo vi, verga Estápalo y muéstralo, por favor Sentarse 5 minutos, ah, güey 4.50 cocha, 4.55 te levanta Eso me quedó mejor parado, hija Bueno, amigos, chavos, llegó el momento De poner otra tentación Otra caja de la tentación El que quiera salirse del juego, se puede llevar a su casa Esta caja, ¿qué hay? No puedo decir que hay La voy a poner acá Una crema corporal, a ver Ahí está, ahí está, amigo ¿Nadie se va? ¿Seguro? Vuelvo a preguntar, ¿Nadie de ustedes quiere tomar la caja E irse a sentar tranquilamente, a ver cómo seguimos grabando? No ¿Nadie? ¿Coquena? ¿Sigues en el juego? Sí ¿Cocha? ¿Sigues en el juego? ¿Tú gordito? ¿Dosme? ¿Wicho? Un infierno Un infierno, venga, amigos, entonces, nadie quiso la caja Por lo tanto, voy a quedar ahí, para que cuando gusten Puedan tomarla e irse a su casa A ver tele, no sé lo que quieran hacer Así que, amigos, seguimos Bueno, amigos, llegó el turno del teodometrillo Todos estamos crudos, amigos ¿Qué? Inmunidad ¡Venta, la verga! Amigos, la inmunidad ¡Vala, verga, Ando, mira! ¡Pa, pa, pa! Aguántate, fuiste a ramear, güey Sí, papi, ya ¡Con arazo! Amigos, la siguiente nominación ¿Dosme está inmune? Va a haber una segunda nominación Que es la última ¿Dosme es inmune? Nadie lo puede tocar, amigos Así que Vamos con la siguiente Ando perro, eh Ando perro Venga, Wicho Un momento Tomar un papelito Vamos a ver si te va bien el día de hoy Verga, cinco vasos de agua ¡Vaya, verga! ¡Voy a ver el papelito, güey! Bueno, así, como ya tengo que irme a grabar Tiempo, güey, cinco minutos La cocha A ver No, todavía falta Falta un minuto, falta un minuto Falta un minuto, falta un minuto Vale, Wicho Va el primer vasito, el Wicho, amigos Segundo Vas dos Venga, amigo La caja del Wicho Ya, está pesado tomar cinco vasos de agua seguida, ¿verdad? Yo soy Poncho de Nigris, güey Apio, por puto Por putote ¿Y el tibardo quién es, güey? ¿Dónde es Nicol? Ah, Jorge Jorge Yo te puse Jorge No quisieron Ya, cinco Ahí está Ah, cinco Ah, cinco Dale, Wicho Amigos, miren Está vacío Así que Wicho Cumplió con sus cinco vasos grandes de agua, sí Pues bueno, amigos Así va el juego del día de hoy El último hombre en pie gana Vamos a esperar media hora más Y le seguimos documentando Así que no se vayan, amigos No lo grabé Ey, no lo grabé Pero sí piso, güey Ni modo Dale, amigos Acaba de pasar algo, amigos Yo estaba observando Que la gallina coquena Piso Ahí está, miren Ahí está la marca del tenis Así que, por lo tanto Se va el apio Se va, amigos Por una mamá Hay que estar concentrado Mira, mira, mira La concha está balseando Pero dentro de su rectángulo, ¿no? Puedo hacer así Bueno, ahora estamos listos Para darle el siguiente papelito Al tío gordito Nada más hay tres papeles, güey Vamos a ver ¿Qué te toca? Tío gordito Mochila de ladrillo ¡Mochila de ladrillo! ¡Venga, tío! La mochila de ladrillo La va a tener el tío De aquí Hasta que termine el video, ¿eh? Así que nadie se quiera ir O quiera aguantar La mochila Tiene que estar cargando Todo, todo el video A ver, tío Pero tengo este papel Que dice Cambio De mochila ¿A quién le vas a dar la mochila? ¿A quién le vas a...? ¿Por qué te mones así, güey? Todos están contra uno, güey Venga, tío Entonces, por lo tanto Esa mochila pasa a manos Yo siempre he dicho Que no pueden haber dos gordos En un lugar, güey Así que el otro gordo, pues, güey Ya saben ustedes quién es ¡Mierda! Venga, cocha Una cosa, una cosa No puedes quitarte la mochila No puedes quitarte Para nada, ¿viste? Y conforme pase el tiempo, cocha Vamos a sumar otro ladrillo El amigo de la cocha cargando mochilas Cargué leña en mis tiempos, hija Ahora vamos con el siguiente rollo Para la cocha ¿Está pesadita o no? Está pesada, güey Venga, cocha Es turno de que saques un papelito A ver, ¿qué es? ¿Qué es? Todos parados de pie Todos parados de un solo pie, amigos Esto se termina hasta que caiga uno, güey No hay tiempo aquí, güey Caigo estoy fuera Ya estás fuera, güey ¡No mames! A un pie hasta que uno caiga, güicho ¡Ah, su puta! A la cuenta de tres Güicho, dos, metió, gordito y cocha Van a quedar parados en solo un pie Hasta el primero que caiga, ¿vale? ¡Tres! Venga Bueno, amigos Así van a estar Así van a estar El primero que baje el pie, amigos Se va del juego, ¿eh? El güichín tranquilo A calentar el músculo Venga, cocha Vete, o gordo Está concentrado No quiere decir ni una sola palabra Ya se camotearon las piernas, amigos El güicho también ya tiene camoteado la pierna Voy a salvar a la cocha, güey Fui por la caja, güey ¿Neta? A ver, voy por la caja ¿Te vas por la caja, güicho, seguro? A ver, a ver Fui por la caja porque Tenía que salvar a la cocha Lo voy salvando dos veces Esta caja es mía ¿Qué te peco de premio, güicho? Vamos a ver Si les convenía a la banda Unos chocolates Unos chocolates ¡Uni! Pero Venga, cocha, venga Ya me salió Mira cómo estoy jugando No mames Es difícil, güey, pero Yo decía No puedo perder Si ese tiene ladrillos Y yo no Dimos que más pendeja la sirvienta No, no se puede Dos metrillo Ya estamos a punto de dar las nalgas Yo, carnaval, estaba yo mareando Ya estaba yo así Nada Pero aquí estamos Son los más aguerridos, amigos Bueno, amigos Esto se está poniendo cada vez más interesante Como vieron Nos quedan tres participantes Dos del Team Infierno Y dos del Team Cielo ¡Oh, Team Infierno! Me sacaste del Team Infierno Sí, mi amor Yo era siempre Team Infierno Venga, amigos Llegó el momento Vamos a ver ¿Qué te toca? Venga, tío Venga, tío Venga, tío Toma esos de agua, traía Valió, verga ¡Míralo, güey! A ver, a ver, a ver ¡Cinco vasos de agua! ¡Cinco! Tío ¡Me mareó tomar torta de agua! ¡A la verga, güey! Venga, tío, el primero ¡A su puta madre, tío! ¡Uno! Creo que ya no veamos No acabo de dar, tío ¡Uno más, tío! ¡Uno más! ¡Ya, uno más! ¡Papá! ¿Ya no? ¡Ah, ya! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Se lo llevó la verga! ¡Tacando los 10 vasitos! Bueno, 8 vasos de agua ¡Que salga, tío! ¡Que salga, tío! ¡Que salga, que salga! ¡Ajá! ¡Hanle, tío! ¡Ajá! Bueno, eres Team Medio Infierno! ¡Sí, lo que sea! ¡A la cocha Molina! ¿Quién va a ser el ganador de esta gran final? Por un lado, cargando una mochila con 8 ladrillos Y por otro lado, tranquilos ¡Muriendo de sed! ¡Muriendo de sed! ¡Muriendo de sed! Así que esto se va a definir con un reto, amigos Después, ojo El que gana el reto no significa que ha ganado Porque es así este juego tan cruel Que al final del video lo van a saber Y vamos a comenzar Van a ponerse de este lado Y van a alzar los pies, los dos El último, tienen que estar así El que toque el suelo, automáticamente pierde A la cuenta de tres comienza el reto 3, 2, 1, ¡comenzamos! 3, 2, 1, ¡comenzamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.